El trabajo en el departamento va enfocado en gran porcentaje a todos nuestros adultos mayores, a todas nuestras agrupaciones rurales que tenemos, en poder acercar la salud hacia ellos, ya sea en diferentes terapias, que ellos requieran educaciones, este trabajo comunitario que se está realizando fuertemente, y la idea de ellos es poder trabajar en conjunto. Se le da la gracia a la señorita Alejandra que ella se ha portado muy bien en el sector y al señor alcalde, porque él es el que gasta los billetitos para que la señorita Alejandra los arrastre para acá como las cormenitas, si no la vejita no arrastra y el ave de forro saca de allá del saquito de Santiago, no tendríamos nuestros recursos acá. Así que nosotros estamos muy felices con el señor alcalde y con las señoritas del departamento de salud, que ellas son todas buenas con nosotros. Y al señor alcalde ahora vamos a agrandar nuestra apuesta, vamos a quedar mejor todavía. Entonces, tenemos buenas ambiciones para nuestro sector. Bueno, la prioridad principal nuestra siempre ha sido nuestros niños y nuestros adultos mayores. Nuestro trabajo se ha focalizado prácticamente en mejorar la atención del sector rural nuestro. Lo que nosotros hacemos hoy día es una necesidad que la comunidad nos planteó nosotros en su momento, construimos campañas, recorrimos todos los sectores. Nos estamos trabajando más que no sea en la función de mejorar la atención a nuestra gente. Alejandra ha hecho un trabajo espectacular, le hemos mejorado la cara al servicio de atención municipal nuestro, agradecer a todo su equipo, los que se han sumado, agradecer a los que se han sumado. Bueno, hay que pensar que cuando uno entra al servicio público, entra a servir a nuestra gente. Ese es el sentido que tiene el servicio público.